Música Yo alcancé a debutar, gracias a Dios, en Arena Isabel. Mi ídolo ha sido La Parca. Le quiero mandar un saludo, que ahorita está enfermo. Yo dije, yo no quiero ser uno de las más... Fíjate lo que dice atrás. Yo no quiero ser uno más de las parquitas. Yo quiero ser calaquita. Calaquita es único, es aquí de Cuernavaca. Bueno, y mi inspiración fue La Parca. Estamos en la Colonia 3 de Mayo, en la ayudantía de la Colonia 3 de Mayo. Es un ring profesional, es un ring de 6x6. Es un ring donde hacemos nosotros las luchas. Cuando venimos, las luchas las hacemos cada 15 días aquí. Vienen luchadores locales de la empresa Pilla. Y bueno, si estás viendo, es un espacio donde estamos enseñando a los niños que aprenden la lucha libre. Lo que es la lucha libre. Mira, lo estamos entrenando de lunes a jueves de 5.30 a 7.30 de la tarde. Son niños desde 5 años hasta los 12 años. Bueno, ya vienen profesionales también a entrenar aquí. Y en verdad estamos muy, muy, muy agradecidos, muy agradecidos con nuestro amigo Gano porque ya no había este espacio. En Cuernavaca ya no es espacio. Nos trasladamos aquí a la 3 de Mayo. Pero somos muy agradecidos porque estamos haciendo lo que a nosotros nos gusta. Estamos participando para los niños. Si ustedes ven, son niños chiquitos que le ponen mucho, mucho empeño. Y estoy muy, muy contentos con ellos y muy agradecidos más que con ellos también con sus papás por haberlos permitido venir aquí con nosotros a entrenar. Los enseñamos eso, a que sepan caer. Yo quiero invitar a los niños que les gusta la lucha libre, que no lo intenten, que no lo intenten. Que mejor vengan, vengan a entrenar, vengan a participar, vengan a aprender lo bonito que es la lucha libre. Porque verdaderamente hay mucha fanática a la lucha libre, más los niños, más los niños. Pero menos no lo imiten, no imiten a los luchadores porque se pueden lesionar. Mejor los quiero invitar a que vengan a la escuelita Pilla de lunes a jueves de 5.30 a 7 de la 3, aquí en la diantía de la 3 de Mayo. Verdaderamente se van a, se van a divertir y van a aprender lo que es esto bonito de la lucha libre. Lo más importante es la disciplina. Son niños que desde, hay que enseñarles eso, lo que es la disciplina. La disciplina la tienes que llevar en todo ámbito, en tu persona, en la escuela, en tu trabajo. Yo creo que la disciplina, si tú tienes disciplina en todo ámbito, vas a poder avanzar en la vida. Enseñarles al no-bullying, respetar a los compañeros, respetar cada una de las, no sé, de las habilidades que traiga uno de nosotros. Y eso también les enseñamos, que se respete entre ellos y que lo más importante, pues que se quieran entre ellos. No ser simplemente unos conocidos o amistades, sino que también la hermandad, desde chiquitos, la hermandad de la lucha libre y que aman a la lucha libre. Ya llevamos 11 años en este momento del deporte, 11 años, y seguimos picando piedras, seguimos echándole todos los días ganas. Y que, pues, por ellos, por los niños, ser un ejemplo para los niños y ser un ídolo aquí en el estado de Morelos. Me gusta que damos manometas. Desde los 6 años empecé a entrenar lucha libre. Bueno, pues, me da mucha disciplina, es disciplina en esto, también es agilidad, fuerza. Bueno, yo cuando tenía 6 años, mi padre me llevó a la Arena México. De ahí conocí la lucha libre, me llamó mucho la atención. La verdad fue como magia verlo. Me apasioné demasiado por ella. Mis ídolos eran místicos, la dobla, la sombra. Yo empecé por una invitación de un amigo. Yo ya sabía de este deporte, pero no sabía que aquí daban clases. Me invitó y dije, ah, sí, está bien. Yo llevo aquí alrededor de 3 meses, entrenando, metiéndole duro para poder disciplinarme más, ¿no? Y aprender más de este bonito deporte que es la lucha libre. Es adrenalina, mucha emoción de tener mucho cuidado, porque sí, corres mucho riesgo al estar aquí. Pero es muy bonito. La adrenalina se te suba al 100. Luego tenemos presentaciones cada 8 días, demostrando todo lo que hacemos. A veces son aquí en la misma ayudantía de la 3 de mayo o en otros lugares. Yo practico este deporte desde hace 4 meses porque me motivó al principio mi tío, porque también es luchador. Y me llama la atención este deporte por las máscaras, los trajes, las acrobacias. Me gusta ser más técnico del lado bueno, porque son los que juegan limpio, no hacen trampa. Los invito a que vengan a la 3 de mayo, ayudantía de la 3 de mayo. Cada 15 días, los domingos, aquí estaremos haciendo función de lucha libre. Vengan los aficionados a la lucha libre. Calaquita los invita. Cal criticizing. Calaquita los invita. Calaquita los invita. Cala. 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 Cala.